Tus hijos aquí, eres lucidia, eres lucidia, eres lucidia, tus hijos aquí. Tus hijos aquí, eres lucidia, tus hijos aquí, eres lucidia, tus hijos aquí. Tus hijos aquí, eres lucidia, eres lucidia, eres lucidia, tus hijos aquí. Tus hijos aquí, eres lucidia. Tus hijos aquí, eres lucidia, tus hijos aquí, eres lucidia, tus hijos aquí. Tus hijos aquí, eres lucidia, eres lucidia, eres lucidia, eres lucidia, tus hijos aquí. Tus hijos aquí, 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 eres lucidia. Tus hijos aquí, eres lucidia. Tus hijos aquí, eres lucidia, tus hijos aquí. Ave María, Ave María, eres venerada, eres bendecida, que te das tu bebé, tu ser la elegida, la voz se mira un niño, que a la vida te fue, el rey de este reto, madre del amor, eres tu la reina, eres tu la reina, madre del Señor. En esa vientre, su madre, fue elegida, la voz se mira, que te das tu bebé, tu ser la reina, eres tu la reina, no había manchas ni pecado, solo una gracia de Dios. Vuelve creciendo, vamos al lado, una santa y una sagrada, para que vayan con su miel, a Jesús el salvador. Ave María, que ha sido cercana, para que no se me mandara, no me pedo que no me salga, porque no me parece bien, a Jesús el amor, el amor, el amor, el amor. Ave María, Ave María, eres venerada, eres bendecida, que te das tu bebé, tu ser la elegida, la voz se mira un niño, que a la vida te fue, el rey de este reto, madre del amor, eres tu la reina, eres tu la reina, madre del Señor. Ave María, que te das tu bebé, el amor, 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 el Eres tu seguida, eres tu seguida, eres tu seguida de tus hijos aquí. Mi amado corazón de María, mi amado corazón de María. Mi amado corazón de María, mi amado corazón de María, mi amado corazón de María. Mi amado corazón de María, mi amado corazón de María. Pues esa canción que ustedes escucharon ahí, esa canción fue cantada anoche en pirada a capela con una guitarrita ahí. Una persona que la Madre Santísima me ha enviado para que a través yo orar por esa persona, para que esa persona se impire en las canciones de la Madre Santísima. Esa persona, ese joven, yo no lo conozco, es un joven que cantaba para el mundo. Y la Madre Santísima, no sé cómo él me contactó. Y la Madre lo ha puesto en mi camino para que yo lo intruya a él, para que él cante canciones para la Madre Santísima. Ayer le mandé la primera y él comenzó, me mandó un poquito la primera estrofa, la que dice Inmaculado Corazón de María. Pues la otra, en ese instante, él se inspiró, la Madre le dio esa letra y él comenzó a cantarla y me mandó ese audio. Ustedes escuchan que no se escucha muy bien, porque no es un audio que tiene ningún tipo de arreglo ni nada. Él se inspiró, la cantó y me la mandó. Y aquí ya estamos escuchando la bendita sea esa Madre Santísima. Que a través del camino de ella, pues van a ser muchos los jóvenes que van a llegar a cantar canciones para ella. Y ahí él canta, tiene muchas canciones de Dios, tiene canciones de la Madre también, pero no del Corazón Inmaculado de María. Pues, mis queridos hermanos, vamos a iniciar, comparta, comparta, porque la Madre está haciendo cosas maravillosas a través de este Santo Rosario y este Cenáculo que estamos iniciando. Déjame ver si puedo encontrar la canción, el 13 de mayo, para iniciar con esa canción. El 13 de mayo. Está preciosa esa canción que me mandó, cortita, no se escucha muy bien todavía, porque, pero él va a inspirarse, va a cantar para la Madre. Y esa canción de nosotros la vamos a escuchar. Él se llama Edwin. Pero no es Edwin el amigo mío, el vecino mío, no. Ese Edwin vive también en los Estados Unidos, yo no lo conozco. Pues vamos a iniciar con esta, a escuchar un momentito esta canción para iniciar. Siga compartiendo. Amén. 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 Ave, ave, ave María. Hacer penitencia, hacer oración. Por los pecadores implora el perdón. Hacer penitencia, hacer oración. Por los pecadores implora el perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Bendita sea esa madre de Jesús y esa madre nuestra que no ha inspirado a ser este santo cenáculo. Pues la madre, vamos a ponernos ahora en presencia de la madre María y vamos ahora a decir por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa, de la intersección del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa, de la intersección del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la intersección del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la intersección del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado en la derecha de Dios Padre De todo poderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén En este momento vamos a ser, mis queridos hermanos, cada uno Usted que está ahí, yo que estoy aquí y mi hermana Bendito sea Dios que está ahí Vamos a ser cada uno que yo pare Pero lamentablemente yo soy obediente a la Madre Santísima Y no pienso parar Pues ya la hermana está nuevamente acá Pues hermana decía que cada uno del que te he conectado Que haga una petición personal Si usted quiere escribirla ahí, pues usted puede escribirla Hermana, si usted quiere hacerla en lo público Cuando yo haga la mía, usted hace la suya A ti, amada Madre Santísima En este momento, mira que estoy teniendo inconveniente Para poder hacer el programa Llevarlo a cabo Mira como comienza el internet a frisarse No sé qué es lo que está pasando Pero Satanás sabe que yo lo voy a intentar Y no me voy a cansar ¿Por qué no vas a poder conmigo? Esa cadena tiene que romperse Porque solamente sucede cuando yo estorpor mi página Pues Satanás no puede seguir interrumpiéndome Lo programa que la Madre Me ha dado la oportunidad De que yo comience a hacer Porque debemos de romper la cadena Y a través de este cenáculo Y los santos rosarios que se están impartiendo Por la página y del Zapere Pues le vamos a aplatar entre todos juntos La cadena a Satanás Pues mira Madre, en este momento Esta es una de las intenciones que te estoy poniendo Para que tú seas Que quite eso que está interrumpiéndome el internet Para que yo no pueda trabajar Porque tú eres más grande Y está este proyecto es tuyo Y está en tu mano Este proyecto no es mío Que este proyecto Madre es tuyo Y de Dios Ante tu presencia Madre Yo en este momento voy a pedirte a ti Por todas esas personas que están en Cristo Ahí en la hoja que llaman a pedir oración Pues también voy a ponerte Los cinco continentes La paz del mundo entero El sexo de la pandemia Por el Papa Francisco Por todo religioso y no religioso Y por cada persona que se conecta ahí Que tú intercedas Madre Por su enfermedad Por sus liberaciones de enfermedad Cualquier tipo de enfermedad Madre Pues yo la pongo ante tu presencia Pues yo la pongo ante tu presencia A mi familia Por la conversión de mi familia Madre Tú conoces a mi familia Conoces a mis hijas Conoces a mis hermanos Conoces a mi madre y a mi padre Tú sabes que ante tu presencia Yo le he puesto a ellos Para que tú le des una conversión Hermana Hermana Si usted quiere hacer su oración pública Se escucha por la bucina Gracias por ver el video Y por todos los jóvenes del mundo entero que andan envueltos por algún vicio para que la Virgen María interceda por ellos. Otras madres que están sufridas para que también la Virgen interceda y le dé la fuerza para seguir hacia adelante. Y los matrimonios que están en dificultad, en problemas de divorcio, especialmente los matrimonios de la iglesia. Para que la Virgen María interceda y ponga el vino que hace falta en cada matrimonio. Por fin de la pandemia, todos los enfermos que están en algún hospital, por los niños de cuidado intensivo y por toda clase de enfermedad. Que la Virgen María interceda y lleve las gracias necesarias a cada persona que esté sufriendo de alguna enfermedad en esta hora. Te lo pedimos por la excepción de la Santísima María. Amén. Amén. Que así sea. Que esa madre comience a interceder por esos niños que están en la calle. Y por esa persona ancianita que están en los asilos y por esas personas que andan diabolando por el mundo entero, Madre. Por todos los enfermos que están en los hogares y en los hospitales. Cógelo en este momento en tus santas manos y en tu santo brazo y en tu corazón inmaculado, María. Depósitalo en los pies de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los miterios que vamos a meditar en este cenáculo son los miterios dolorosos. Primer miterio. Jesús en el monte de los olivos sufre hasta sudor de sangre. Jesús sufre abandono por los apóstoles y traicionado por Judas. Recemos para consolar a Jesús porque todavía hoy él es abandonado y traicionado por muchos de los suyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la mala tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de Dios, bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de Dios, bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de Dios, bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de Dios, bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de Dios, bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de Dios, bendita eres madre entre todas las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres madre entre todas las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres madre entre todas las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres madre entre todas las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres madre entre todas las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Sea amado y adorado en todo momento, Jesús, Jesús en el Santísimo Sacramento Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu divina misericordia. Amén Segundo Miterio La flagelación del Señor Pidamos poder consolar a Jesús y reparar todos los pecados de impureza que se cometen hoy Oremos a la Virgen Santísima, por todos nosotros, especialmente los jóvenes, para que vivan la virtud de la pureza Padre nuestro, hermana Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos, oh nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Ave María Purísima, sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa, perdona nuestra culpa sin pecado, líbranos del fuego del infierno, y llevárselo al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Tercer Miterio, Jesús es coronado de espina. Oremos, para consolar a Jesús y reparar todos los pecados de orgullo y soberbia humana, por la difusión de tantas falsas ideologías. Y sexta, por los muchos errores y el interior de la Iglesia que apartan a, que apartan los fieles de la verdadera fe. Padre, pidamos a la Santísima Virgen María, la gracia de permanecer siempre en la verdadera fe y unión al Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Cuarto Miterio. Jesús sube al Calvario cargando la cruz, y encuentra a su afligida Madre. Crecemos por la conversión de los pecadores, y por todos los enfermos, especialmente los de enfermedades incurables, y en estado terminal, para que la Virgen María, como Madre, los acompañe. Así como ella acompañó a Jesús cuando cargaba su cruz, y para que ella siempre esté a nuestro lado, ayudándonos a llevar nuestra cruz con amor y alegría. Padre nuestro, hermana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer más en la tentación, y líbranos del mar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a toda la salva, socorre especialmente a la más necesitada y segurada a ser incómodo. Oh Dios mío, el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos, acobardería, el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos, acobardería. Ave, 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 ave María. A tres pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón A tres pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Quinto y último misterio La crucifixión, agonía y muerte de Jesús en la cruz Meditemos el dolor de su madre Presente al pie de la cruz Recemos por todos los que están muriendo en este día Para que el corazón inmaculado les conceda el don de morir en gracia de Dios Y salvarse inmediato, internamente También oremos por el mundo De nuestra muerte Para que en Él tengamos a María como nuestra madre Y ella tome nuestras armas en sus brazos maternales y nos lleve a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Bendita eres madre entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Ave María Purísima Sin pecado concebida Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas y pecado Perdona nuestras culpas y pecado Lleva al fuego del infierno Lleva al cielo a todas las armas Especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia En este momento En este momento mi queridos hermanos Vamos a hacer una petición ahora Vamos a hacer el Padre Nuestro Por el Padre Gobi Que fue el Padre que la Madre Santísima La Virgen de Fátima Le encomendó Llevar los cenáculos por el mundo entero Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora vamos a hacer la salve Nosotros siempre la hacemos cantada Y después la hacemos rezada Dios te salve Hermana ayúdeme Salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamámoslo deserrado. Hijo de Eva, a ti supiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Esa pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros lo que somos tus ojos, misericordioso, y después de este detierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues, hermano, en este momento vamos a leer el mensaje que nos ha dado la Madre Santísima. Pues yo cogí el mensaje del día 11, que es los jueves, en especial nosotros lo hacemos los jueves. Yo cogí el de día de ayer, porque el de día de hoy, no encontré uno para el día de hoy, y los otros estaban demasiado largos. Pues yo quiero que usted coja qué le dice la Madre a usted, y que usted, lo que usted pueda entender que la Madre le dice en el mensaje del día de hoy, que usted escriba algo, hermana, de lo que usted pudo entender, porque este mensaje es el Evangelio de la Virgen María. Es igual que el mensaje de la Biblia que nosotros leemos, los santos evangelios, todos los días. Este es la Biblia de nuestra Madre Santísima, el mensaje que ella le dio al Padre Gobi, a su hijo, para que él lo escribiera y se difundiera los cenáculos por el mundo entero. Este mensaje que yo voy a coger hoy, yo cogí el de día 11 de marzo, que es el del día de ayer. Este mensaje fue la Madre Fátima en Portugal. 11 de marzo del año 1995. Cenáculo con los sacerdotes y fieles del Movimiento Sacerdotal Mariano Portugal. Mi Secreto, así dice el título, Mi Secreto. En este aniversario santuario, os acojo a todos mis predilectos e hijos, a mí consagrados para encerraros en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. En este lugar me aparecí como la mujer vestida del sol para indicaros al camino a recorrer en este vuestro siglo tan incendiado y poseído por el espíritu del mal. A este lugar yo vine del cielo para ofreceros el refugio en el cual guarecero en el momento de la gran batalla entre yo y mi adversario y en la hora dolorosa de la gran tribulación y del castigo. En este lugar hice seguir el movimiento sacerdotal mariano y por medio de este pequeño hijo mío que he llevado a todas partes del mundo en estos años. Me he formado el ejército preparado ya para la batalla y para mi mayor victoria. En este lugar os quiero espiritualmente unidos a este hijo mío. O quiero se celebra un gran cenáculo de mi movimiento ante la imagen de vuestra madre celeste colocada en el mismo lugar en que me aparecí a los tres niños, Jacinta, Francisco y Lucy. En este lugar os recojo a todos en torno a mí y os manifiesto mi complacencia por el mundo con el que habéis acogido la invitación a a heridos al movimiento sacerdotal mariano, a consagraros a mi corazón inmaculado y a difundir por doquier los cenáculos de oración entre los sacerdotes, los niños, los jóvenes y las familias. Os quiero espiritualmente aquí conmigo porque ahora entráis en el mundo periodo de tiempo de este vuestro siglo en el cual los sucesos que os he predicho tendrán su pleno cumplimiento. Por esto hoy en el mismo lugar donde mi aparición quiero manifestar mi secreto. Mi secreto concierne a la iglesia. En la iglesia se llevará a cabo la gran apotasía que se difundirá por todo el mundo. El sisma se realizará en el general alejamiento del evangelio y de la verdadera fe. En ella entraré el nombre de iniquidad que se opone a Cristo y que llevará a su interior la abominación de la desolación dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel en Mateo 24 15. Mi secreto concierne a la humildad. La humildad llegará a la culmen de la corrupción y de la impiedad de la rebelión contra Dios y de la alberta oposición a su ley de amor. Ella conocerá la hora de su mayor castigo que ya os predijo el profeta Zacarías. Esto lo podemos encontrar en capítulo 13 versículo 7, versículo del verso 13. Capítulo 13 versículo 7 al 9. Entonces, este lugar aparecerá a todo como signo luminoso de mi presencia materna en la hora suprema de vuestra gran tribulación. Desde aquí mi luz se difundirá a todas las partes del mundo y de esta fuente brotará el agua de la vida misericordia que descenderá para regla la aridez de un mundo reducido ahora a un inmenso desierto y en esta extraordinaria obra de mayor y de salvación se manifestará a todo el mundo, a todo triunfo del corazón inmaculado de aquella que es invocada como la Madre de la Misericordia. Palabra de la Madre Virgen Santísima al Padre Gobi. Pues podamos ver que la Madre Santísima apareció en Fátima. Ahí fue que la Madre comenzó a parecerse a Jacinta, a los tres niños. Pues la Virgen de Fátima dijo que ella quería ser fundada ahí, que le hicieran su templo para ser venerada, para que nosotros la veneráramos a ella. Como amamos a su Hijo, adoramos a Jesús, pues a María Santísima nosotros debemos de venerarla. Pues la Virgencita de Fátima, yo tengo una aquí, es pequeñitica, pero quiero una más grande al pasito. Pues podamos ver cómo la Madre no habla a nosotros aquí en su Biblia. Hermana, ¿qué usted pudo entender? ¿Qué le dijo la Madre en el mensaje? Vamos a ver qué usted pudo entender. La Madre siempre en todos los mensajes que ella le hizo revelar a cada uno de los hijos predilectos que ella ha elegido, en todos esos mensajes la Madre siempre nos llama a la conversión, nos llama a estar más unida a ella, a consagrarnos a su inmaculado corazón y a que permanezcamos unidos a su corazón y a través de ella podemos permanecer junto a su Hijo amado. Y la Madre nos pide sobre la difusión de todos los cenáculos en el mundo entero, en donde sea posible, la Iglesia, los sacerdotes, los laicos, los laicos ya comprometidos para el Evangelio. Y la Madre siempre nos pide eso, a que oremos siempre con el Santo Rosario. Y es un llamado a todos nosotros, a todos los que están ahí, delante de esa pantalla, de su teléfono, de lo que sea que estén conectados en esta hora, a que no mantengamos unidos a ella, al Inmaculado Corazón de María, a que no dejemos nunca de orar con el Santo Rosario día tras día en nuestros hogares. No importa las veces que lo hagamos, sino que lo hagamos con amor, consagrando nuestros hijos, nuestras vidas, toda nuestra familia, al Inmaculado Corazón de María. Porque ella nos dice en su mensaje que ella siempre está ahí y que ella quiere siempre que nosotros estemos unidos a ella. Y con todo el amor de su corazón, cuando los hogares se consagran al Inmaculado Corazón de María, las grandes bendiciones llueven para cada hogar, para cada persona mariana, para cada persona que ama la Santísima Virgen María. Pues una invitación a todos, a que amemos la Santísima Virgen María, a que la veneremos, a que la defendamos de lo que la ofenden, a que hagamos su Santo Rosario, a que no nos olvidemos de tener una imagen de ella en los hogares, en nuestro hogar. Yo soy testigo de la intercesión de la Santísima Virgen María. Es mucho lo milagro que tengo a través de la intercesión, porque cuando yo le pido algo a la Madre, se lo pido con fe, ella jude a ese llamado. Por eso, hermanos míos, le pido que oren cada día con el Santo Rosario y que le pidan a esa Santísima Madre que ella interceda por nuestras necesidades, consagrándonos a su Inmaculado Corazón cada día, consagrándonos a su vientre materno, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro pensamiento, todo nuestro ser. Porque ella ahí no le está pidiendo, consagrense a mi Inmaculado Corazón. Y si ella no lo pide, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y con ella estamos a Puerto Segur y llegamos a la gloria del Padre. Porque con María vamos caminando hacia el Padre Celestial, hasta su Hijo Jesús, como lo dice el canto, queremos caminar contigo, María, queremos estar contigo, por eso amémosla, veneremosla, respetémosla a la Madre y sobre todo imitarla, su humildad y su misericordia. Amén. Así, mi mujer, déjame leer Tetechín como dice ella. En este lugar me aparecí como la mujer vestida de sol para indicarlos indicarlos el camino a recorrer en este vuestro siglo tan incendiado y poseído por el Espíritu malino. Pues podamos ver, podamos ver, mi querido hermano, como la Madre no habla a cada uno de nosotros. Como ella llegó vestida de sol, replanteciente, con su vestido que alumbraba vestida de sol con una claridad tan profunda y nosotros estamos tan oscuros, hermano, la Madre no está pidiendo a nosotros a Cristo, que nosotros nos consagremos al corazón inmaculado de ella, porque ella también refleja entre nosotros ese amor. Ella sufre porque ella renunció a su único Hijo por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra vida. Y nosotros a nuestra Madre Santísima la manchamos con nuestro pecado, con nuestra impureza, aún sabiendo que para usted pertenecer al Movimiento Sacerdotal Mariano, usted tiene que ser casado por la iglesia o viuda que no esté usando hombre o soltero que usted esté recibiendo la comunión porque una persona que esté soltera que esté recibiendo la comunión sabe que no está haciendo cositas raras por ahí tiene que estar tranquilo pues de la única forma que podamos consagrar al corazón inmaculado de María no se permite en persona amancebada el amancebado puede escuchar puede aprender puede ir aprendiendo de todos los mensajes de la madre pero no puede consagrarse hasta que no renuncie a ese pecado de amancebamiento porque las cosas de la madre son tan pura tan intacta que no podamos mancharla cuando una persona que tenga pecado pues no puede consagrarse no puede el padre consagrarlo al corazón inmaculado de María porque la madre todo lo de ella lo llevó en silencio y la madre dio tanto por nosotros pues mira como ella lo dice aquí también que el mundo iba a ser reducido pues mira hermano con este coronavirus ¿cuántas personas cuántos millones de personas no dejaron este mundo como reducieron el mundo y como quieren seguirlo reduciendo pues porque van a continuar reduciéndolo hermano porque ya somos demasiado y somos pecadores nosotros no y esto hay que pararlo vamos a consagrarlo el corazón inmaculado de María porque ella está luchando hermano ella ella dio el todo por el todo ella dio su único hijo que fue crucificado fue hasta la muerte a la cruz por usted y por mí que nosotros le estamos dando a nuestra madre santísima así ella dejó todo por nosotros ella dio todo por nosotros nosotros le estamos dando muy poco porque mira yo debía de tener ahí mínimo tengo 500 casi 600 personas en mi página pues veo que hay como 20 personas conectadas cuántas personas no debieran de haber ahí escuchando el mensaje que la madre nos da porque la madre nos manda a difundir los cenáculos por el mundo entero a jóvenes adultos ancianos a niños a los sacerdotes que hay muchos sacerdotes que no son consagrados al corazón inmaculado de María pues todo sacerdote María lo preparó para que tuviera su consagración con ella y si usted busca la forma hermano de usted consagrarse al corazón inmaculado de María pues cada día más usted va a vivir la plenitud y la felicidad y su corazón va a ser lleno de alegría de tanta felicidad porque ahora mismo yo te puedo decir yo he invitado personas que vengan a ayudarme con el cenáculo porque el cenáculo no puede impartirlo una sola persona porque la cosa de María no lo puedo hacer yo sola aunque quiera y pueda hacerla no puedo hacerla porque María Santísima escogió de dos en dos para trabajar pues gracias a Dios que al menos para ayudarme aunque sea por aquí porque la hermana no puede estar aquí porque la hermana vive fuera me encantó trabajar con ella y obediente pues ya la iglesia la misa la están haciendo a las seis y pico de la tarde pues tenemos tiempo para ir a la iglesia porque no pueden venir a acompañarme aquí a hacer el cenáculo y esto no es mío esto fue la madre en revelación yo no estaba trabajando con la madre a más que con el rosario y la madre me dijo ya tú conoces mucho de mí ¿por qué tú no impartes el cenáculo? invita a tu compañera ¿dónde están mi compañera? ¿dónde están? bueno la hermana que estaba viniendo que venía me dijo que se le ofreció algo pues te puedo decir a menos que no sea una emergencia que sea grande grande pues Idelsa no va a dejar de impartir los cenáculos del jueves para adelante ya de la semana para adelante yo lo voy a impartir los jueves porque los jueves que no corresponde hacerlo los jueves o los sábados esos son los días especiales que la madre nos manda a impartir los cenáculos o lo vieron el primero pues yo lo estoy haciendo una vez a la semana pues ya ustedes saben vamos a hacer la consagración para finalizar así es que esto no es mío esto es para todo hermana ¿tiene la consagración ahí? sí ok pues vamos a hacer la consagración si usted vaya aprendiéndose la consagración hermano es muy importante a través de usted aprenderse la consagración pues no quiero usted saber cuántas bendiciones le da la madre usted puede ir repitiéndola ahí en voz baja donde usted está repítala conmigo acto de consagración al corazón inmaculado de María para los religiosos lalco y familia que se arienen al movimiento mariano virgen de fátima madre de misericordia reina del cielo y de la tierra refugio de los pecadores nosotros airiéndonos al movimiento mariano no consagramos de un modo especialísimo a tu corazón inmaculado con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos asumidos con nuestra consagración bautimal nos comprometemos a realizar en nosotros aquella conversión interior tan requerida por el evangelio que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a lo fácil de compromiso con el mundo para estar como tú solo disponible para ser siempre la voluntad del Padre y mientras queremos confiarte madre dulcísima y misericordiosa nuestra existencia y vocación cristiana para que tú dispongas de ella según tu designio de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo no comprometemos a vivirla conforme a tu deseo en particular por lo que se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia a la participación fervorosa en la celebración de la Oscaritía y al Apotolados al rezo diario del Santo Rosario y a un austero modo de vida conforme al Evangelio que sea un buen ejemplo para todo en la observancia de la ley de Dios en el ejercicio de la virtud cristiana especialmente de la pureza te prometemos también estar unido al Santo Padre a la jerarquía y a nuestro sacerdote para poder así una barrera al proceso de contentación armaditerios que amenaza lo fundamento mismo de la Iglesia bajo tu protección queremos también ser los apótoles de esta hoy tan necesaria unidad de oración y de amor al Papa sobre el cual invocamos de ti una especial protección finalmente te prometemos llevar a las armas con las cuales entremos en contacto en cuanto no sea posible a una renovada devoción hacia ti consciente de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles que la desacarización ha entrado en el Templo Santo de Dios que el pecado y el mal sea propagado cada vez más en el mundo no comprometemos a entrar confiado los ojos a ti madre de Jesús y madre nuestra misericordiosa misericordiosa y poderosa y también hoy invocar y esperar de ti la salvación para todos tus hijos o clemente o piadosa o dulce Virgen María amén pues este cenáculo hermano ya ha terminado vamos a darle gracia a nuestra madre santísima y a nuestro padre celetear que ha permitido hacer este santo cenáculo hermana como no la presenté como no la presenté ahorita preséntese ahora hermana como fue que se presente que yo no la presenté ahorita para terminar para hacer el canto del inmaculado no voy a poner el 13 de mayo para terminar ok no pues yo lo tengo aquí lo podíamos cantar si yo lo tengo pero me da un poco la garganta como mis hermanos bendiciones mi nombre es Elvia Tavares y estamos aquí para interceder a través de la Virgen Santísima para la gloria de Dios porque a él solo tenemos que rendir honor y gloria así que aquí estamos de este lado Elvia Tavares acompañando a nuestra hermana Idelsa a este santo cenáculo pidiéndole cada día a la Virgen María que nos dé su auxilio que interceda por nosotros y por ustedes ahí que han dedicado de su tiempo que es un tiempo privilegiado para ustedes porque la Virgen otorga a cada quien que le dedique su momento de oración y entrega así es que le pedimos a la Virgen María por ustedes que están ahí de ese lado y la Virgen María conoce todas sus intercesiones sus bendiciones para que ella se las lleve a su hijo Jesús y le conceda los beneficios de toda la gracia según ella crea necesitada para nuestra salvación y purificación el Señor el Señor sabe que necesitamos y de que nosotros tenemos esa necesidad así es que muchas bendiciones gracias a la hermana Idelsa por la invitación a compartir este santo cenato de verdad es de grato y me gusta mucho porque me identifico como una Mariana más ante los ojos de Dios así es que la Virgen María interceda por ustedes por la hermana Idelsa por mí por mi familia y por toda su familia que viva la Virgen María y cada uno lo que nos acompaña todos los días pues hermana vamos a cantar el cantico para terminar busque el Inmaculado Corazón de María vamos a finalizar con el himno de la Virgen vamos Inmaculado Corazón Corazón de María Inmaculado Corazón de María Él nos seguía los sacerdotes los sacerdotes a ti consagrados los sacerdotes a ti consagrados míralo con amor estrechalo a tu corazón y a los semejantes y a tu hijo Jesús míralo con amor míralo con amor estrechalo a tu corazón y a los semejantes a tu hijo Jesús y a los fieles a ti consagrado reúne nuestro ejército listo a la batalla para que triunfe pronto que triunfano y a los semejantes y a los semejantes ven y no demore, ven y no demore, a llevarnos al cielo. Ven y no demore, ven y no demore, ven y no demore, a llevarnos al cielo. Ven y no demore, 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 ven Un saludito para terminar y que nuestra Madre Santísima siga caminando nosotras siempre en la presencia de ella y arribiéndonos cada día más al Movimiento Sacerdotal Mariano, que aunque usted no esté casada, pues usted puede pedirle a la Madre que interceda por su matrimonio, por un hermoso hogar, a que usted pueda ponerse en presencia de la Madre Santísima. Y ahí comenzar a triunfar en ese Corazón Inmaculado de María. Y si ustedes ven que yo no hago una oración es porque no se nos permite orar. Ya usted sabe que es que no se nos permite orar. No podemos añadirle al Arsenáculo. Maribel Torre, la Madre, te dice que te ama. Anabel Fernández, la Madre, te dice que te ama. Ramona López, la Madre, te dice que te ama. Anabel Fernández, la Madre, te dice que te ama. Mayra Peña, la Madre, te dice que te ama. Si no me escribe no puedo saludarle. Veo que tengo como 12 personas. Veo que como 20 personas ahorita conectadas. Pues le doy la gracia a mis queridas hermanas por ustedes estar ahí siempre apoyándome. Esto no es para mí, esto es para ustedes, para que aprendan, para que ustedes vayan conociendo de la Madre. Flor Martínez, la Madre, te dice que te ama. Pues que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Y feliz fin de semana. Aún recordando que a las 3 de la mañana hay una personita por ahí que tenemos una cita de 3 a 6 de la mañana. Pues si alguna de ustedes se quiere agregar, pues me escribe a mi celular. Alejandra García, la Madre, te dice que te ama con todo su corazón. Ramona López, la Madre, te dice que te ama con todo su corazón. Pues que Dios me le bendiga a cada una de ustedes, mis queridas hermanas. Y bye bye, nos vemos el lunes, si Dios permite. Y nos vemos a las 3 de la mañana, la persona que está disponible a estar ahí orando una hora especial, una hora poderosa para orar por cualquier tipo de enfermedad y por nuestras curaciones espirituales. Que Dios me le bendiga, bye bye. Elvia Tavares, la Madre te ama con todo su amor. Y gracias por dedicarle ese tiempo a ella. Bye bye, bendiciones. Dios le bendiga.